Hola, hoy os traigo una receta simple, 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 no va a demorar más de cinco minutos. Esta receta va a ayudar a proteger y reparar nuestro cabello. Es una broma capilar reparadora y protectora con unos súper, súper ingredientes como la queratina liposomada, péptidos de amaranto o colágeno marino vegano. Todos estos ingredientes van a ayudar a tener, a mantener el pelo sano y brillante. También deciros que todos los ingredientes que veis y los utensilios que veis en la receta, los podéis encontrar en cremasmehormidiocaseras.es Esperemos que os guste y nos vemos al paso a paso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!